Bueno, vamos a hablar ahora de la Ley de Seguridad Ciudadana. Beatriz Zamorano, cuéntanos el último detalle que hemos conocido gracias a una pregunta parlamentaria que ha hecho Gaspar Llamazares. Resulta que Interior viene a decir que queda a criterio de los agentes cuándo y cómo pueden quitar las cámaras de vídeo o las cámaras de fotos, según ellos, en el momento que se cometa una ilegalidad, que no sé yo muy bien qué ilegalidad se puede cometer con una cámara de vídeo. No sé, cuéntanos. Sí, Cris, ahora vamos a tener que tener especial cuidado con lo que llevemos a las manifestaciones porque la policía, según dice Interior, podrá incautar cámaras de vídeo, de fotos o cualquier material que ellos crean, a su juicio, que pueden usarse para cometer una acción ilegal. Bien, esto, como decías, lo cuentan en respuesta a una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, donde preguntaban a Interior cuáles son las directrices en las que se va a basar la policía para precisamente incautar este tipo de material. El Ministerio del Interior lo que dice es que no hay ninguna directriz exacta, no hay ninguna instrucción que simplemente se hará con carácter general y siguiendo lo que ordena la Ley de Seguridad Ciudadana. A ver, para mí aquí hay varios debates. Uno, si alguno de vosotros me puede explicar cómo se puede utilizar una cámara de televisión de manera ilegal, que no lo tengo muy claro. Mira, yo tengo una idea. Tú coges una cámara y tienes a alguien enfrente y le das con la cámara en la cabeza. Que, como todo el mundo sabe, es lo que hacen habitualmente los periodistas que van a cubrir una manifestación. Entonces, es el país que, salvo que hagáis un argumento serio... Me acuerdo de un catedrático de Derecho, yo creo que era Prieto Castro, que decía la naturaleza de las cosas. Dice una silla, la naturaleza de las cosas es que sirva para sentarse. También se puede utilizar para agredir a alguien, pero no forma parte de la naturaleza de las cosas. Pues una de las cámaras de vídeo... Es una cámara de la naturaleza de las cosas que sirva para filmar. Y la otra que quede a criterio de los agentes en cada caso particular. A mí me parece dudosamente constitucional. No lo sé, vamos, ya veremos. Porque eso yo no lo sabía, vamos, me he quedado sorprendido. Porque me gustaría que el gobierno, el Ministerio de la Integra, claro, porque yo estoy en contra de ello. Para que veas que si hacen algo más, lo digo, ¿no? Yo, vamos, es más, a mí un policía me exige que le diga y me niego totalmente. Es decir, no tengo por qué entregarle una cámara de televisión o una cámara de vídeo o un móvil, ¿no? Es decir, en todo caso, que presente una denuncia contra mí, me identificaré con mi nombre y que me denuncie. No, porque me tienen... Por eso, como no lo sé, me sorprende mucho. Es que aunque no fuera para eso, da la sensación, Pablo, que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. De que en realidad lo que molesta es lo que puede haber delante de la cámara y que se pueda grabar, no la cámara en sí. Porque, vamos, se ha ido a las manifestaciones toda la vida, toda la vida los periodistas hemos ido a ir a grabar y nosotros no hacemos nada malo más que grabar. Claro, ya ha habido bastantes casos en los que la policía ha intentado imputar algún delito a los manifestantes y ha sido gracias a los testimonios audiovisuales de periodistas o de aficionados que gracias a ellos han sido o exculpados los manifestantes o han sido condenados, como recordaba un antidisturbio hace unos días. Parece que hay más interés en que no se vea lo que ocurre en las manifestaciones y la actuación policial. Recuerdo que muchos de estos policías muchas veces no van señalado con su número de identificación adecuado. Y a mí me recuerda, yo espero que la Unión Europea, si esto se aprueba, ponga cartas en el asunto, pero me recuerda algunas derivas que se han visto en otros países en los que se intenta hacer un apagón en Twitter o que determinados contenidos no se puedan difundir. No exagero, pero la realidad es que si a mí, yo voy a una manifestación y viene un policía, me pide la documentación ahora mismo, lo acaba de decir el Ministerio Interior, no, no, pero me puedo quitar la cámara, me puedo quitar el teléfono. Te digo que me parece mal. No, no, que a ti te parezca mal no quiere decir que el gobierno lo haya aprobado y que esté más o menos en una deriva de quiero controlar cualquier contenido audiovisual. Tú te has manifestado recientemente. Sí. Entonces, tú estarás en contra de los que actúan de forma violenta en la manifestación, porque además a los que os manifestáis de forma legal, decente, honrada, decir, oye, yo para que lo sepas, si hay alumnos míos, te lo pueden decir de la autónoma. Yo les animaba a ir a las manifestaciones. Digo, oye, ir, yo no estoy de acuerdo que vayas. Les decía que fuera de horas de clase, porque a mí como funcionario me pagan igual, pero bueno, iban en horas de clase. Pero eso lo decía con una certiduronía cariñosa, ¿no? Pero tú si te manifiestas, lo que querrás, que esos energúmenos embozados... Ya, pero... O sea, a ti te parece bien que haya un tiempo... ¿A qué salen los energúmenos? Pablo, ahí sí que es verdad que entiendo que las personas que os manifestáis... Claro, querrás eso. Los serios violentos que puede haber en las marchas al final os perjudican a vosotros, entre otras cosas, porque al final no se habla tanto del verdadero objeto del acto de protesta, ¿no? Claro, pero, o sea, yo por mi experiencia, la violencia en las manifestaciones suele... Yo hablo de mi experiencia, suele estar derivada por la actuación de los policías cuando consideran que tiene que acabarse ya aunque haya permiso, aunque haya permiso para más horas, y eso lo pudimos ver en recientes manifestaciones. Y el problema es que me parece curioso que estamos hablando de una prohibición del gobierno, o sea, de una posibilidad que tiene la policía de quitar la cámara de fotos y saltáis inmediatamente al tema de los energúmenos y los violentos, que a mí me parece que son dos aspectos muy diferenciados. No, 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 te lo ponía como ejemplo porque para mostrar que tú eres un tío honrado, me das impresiones, pero no equivocarme, y que eres de los que no quieres que la gente... Por ejemplo, si el gobierno te dice que una manifestación tiene que acabar a las nueve, ¿te parece razonable a las diez disolveros? Me parece razonable si... ¿Y por qué no se hace? No, no, o sea, si el gobierno dice hasta las nueve, pero hay que... O sea, no nos olvidemos que hay una cosa que se llama la desobediencia civil, que está... Bueno, muchos de los derechos de los que gozamos vienen de ahí, porque si no, los negros seguirían sentándose atrás. Pero oye, ahora somos una democracia consolidada, avanzada, en el marco de la Unión Europea. Yo no sé qué has estudiado, pero eres una persona con buena formación, y sabes que en este marco de la Unión Europea es el oasis de mayor libertad... Bueno, oasis es una palabra incorrecta, oasis es sucio y hediondo, ¿no? Es el lugar de mayor desarrollo de las libertades del mundo, ¿estás de acuerdo? A ver, una manifestación hace no mucho, que era la del 22 de abril, donde hubo unos hechos violentos... 22 de marzo. 22 de marzo, perdona. Yo asistí a esa manifestación, asistí porque de todo lo que se decía, yo estaba de acuerdo con algunos puntos y en desacuerdo con otros, y muy en desacuerdo con otros, pero quería verlo, quería estar, quería solidarizarme con algunos puntos en contra de los recortes, etcétera, etcétera. Y había personas que, matrimonios, señores mayores, personas jóvenes, había de todo en esa manifestación. Bien, ejército de izquierdas, o todos de izquierdas. Cuando terminan manifestaciones se producen unos hechos violentos. Y en esos hechos violentos, los que practican esos hechos violentos, que fueron unos tipos que iban, salieron en las grabaciones con pasamontañas, rompiendo lunas, etcétera, etcétera, a mí no me representan. A mí no me representan a esa manifestación. Pero, Carmen, entiendo que como me estáis centrando el debate en los hechos violentos, todos relacionáis, digamos, el hecho de que se pueda quitar una cámara de vídeo en un momento determinado con que haya algún episodio violento. Entiendo, porque si no, no la quitarían. Pero estos son los dos extremos que se tocan. Es decir, unos que hacen esos hechos violentos que no tienen nada que ver ni con los convocantes de la manifestación, y dos que perjudican, en primer lugar, a los que fuimos a esa manifestación, y dos otros, que no tienen que ser los trabajadores de la policía, pero sí, muchas veces, los mandos de la policía, y sobre todo los mandos políticos de la policía, que pueden decir... Bueno, mejor dicho, los mandos del Ministerio Interior, o los políticos del Ministerio Interior, que aprovechan que el pisorga pasa por Valladolid para decir la sandez de quitarle una cámara a un periodista, o a un no periodista, o a mí. A mí porque me entienden que... Bueno, ya dijeron que teníamos que ir con chalecos, identificativos y tal, también los periodistas. Eso es bueno, eso es bueno. Yo no soy muy partidario de todo el tema de identificación, y que los periodistas vayan con camisolas de prensa y tal, primero porque creo que hay un principio, y es que las manifestaciones no deben pasar cosas desagradables a las personas, y por tanto creo que la identificación es innecesaria. Creo que el marco legal que existe en España, de la Constitución, leyes positivas, y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, son ampliamente protectoras del derecho de manifestación, hasta límites amplísimos. Segundo, que la tentación de todo responsable del orden ciudadano es tener el máximo de bazas en su mano, y la responsabilidad del Parlamento y del Tribunal Constitucional es que sean proporcionadas al marco de libertad. Y yo en ese sentido estoy tranquilo, a mí me da tranquilidad el Constitucional en la defensa de los derechos, me da mucha tranquilidad del Supremo en la defensa de los derechos, y que si hay leyes que llegan demasiado lejos y chocan con la Constitución, serán revocadas. Mira esas imágenes donde los jóvenes están intentando romper la valla y entrar en el Congreso, eso está prohibido. Yo ahora mismo solo veo a policía pegándome lógicamente, porque si te tiran piedras, ¿qué haces? A mí me hace gracia, tú estás manifestándote. Perdóname, Paco, pero es que no me parece operativo ponernos a analizar unas imágenes que estamos viendo ahí, entre todas las cosas porque no sabemos ni el antes, ni el durante, ni el después. Están descontextualizadas. No, un segundo. Vamos a hablar de otro tema y veremos a ver qué es lo que dice Interior. A ver qué ha hecho malo el Gobierno. Sí, es que dice algo más, porque esto, como decimos, es una respuesta que ha dado el Ministerio del Interior a una pregunta de Gaspar Llamazares. Pues no lo sé, o en la práctica tendremos que ver cómo funcionan. O de las libertades públicas, o de los españoles... Paco, si me dejas, voy a hablar de Jordi Puyol, si me dejas. También, va, sí, si no, ¿no? Vale, vale. Jordi sí. A ver, audio...